... Buenas tardes, amigas, amigos. Darles la bienvenida a todos ustedes, a la Sociedad Económica Amigos del Bahía, y de Salón de Actos, en sala de audiencia del antiguo Consulado del Mar. Y luego tener en esta tarde de otoño un acto de inauguración de la exposición, de una preciosa exposición que tendremos ocasión dentro de, iba a decir, unos minutos, 45 minutos, 40 o 45 minutos, vamos a hacer todo lo más justo posible. Málaga, territorio cástico, ciudades de piedra, supercuevas y neandertales. Permítanme, por mi parte, esos cinco minutos para explicar qué es, para qué se ha hecho, se ha organizado, y qué pretendemos con esta exposición. Forma parte de un proyecto más amplio, no solamente el proyecto expositivo, sino también el proyecto de una jornada científica divulgativa sobre el CAR y sobre las cuevas malagueñas. Y también, al mismo tiempo, forma parte de ese proyecto una excursión o visita guiada que iremos haciendo al territorio a lo largo de los meses. Este proyecto, junto con la exposición, que arranca hoy, el 15 de octubre, estará hasta el día 9 de diciembre. ¿Cómo surge? Surgió, como digo, del año internacional del CAR y de las cuevas, año declarado por la UNESCO a instancia de la Unión Internacional de Epidemiología, y de 50 asociaciones más que así lo habían pedido. Con ese motivo, nos reunimos con don Fernando Orellana, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, en un primer momento, que me propuso hacer algo que ya veníamos haciendo. En los últimos años, llevamos cinco exposiciones entre ambas entidades, entre la Academia Malagueña de Ciencias y la Sociedad Económica Amigos del País. En este año, dos de ellas, una preciosa que pasó en el mes de junio-julio con otro mundo del Pacífico en Málaga, y ahora esta. Esta empezamos a hablar y dijimos que la llevaríamos adelante, la propusimos a la Diputación. Por cierto, y permítanme, iba a estar con nosotros el Diputado de Cultura de la Corporación Provincial, don Víctor González, le ha sido imposible estar. Me pide y nos pide que lo disculpemos. Ha estado esta mañana mucho tiempo viéndola, le ha encantado, y le ha surgido mil ideas nuevas para que este proyecto pueda tener también una prolongación y pueda tener también más o una mayor continuidad. Yo quiero también decirles que este primer encuentro, una vez que ya la Diputación lo había aceptado, y quiero saludar desde aquí a María del Mar Castellón, la jefa del servicio del área de cultura, que está con nosotros, una vez que aprobó Diputación esta actividad, había que ponerla en marcha operativamente. Y para eso ha sido valiosísima, impagable, la ayuda, siempre generosa, que ha hecho el comisario de la exposición. Creo que coincidimos los tres, estamos aquí en la mesa, con José Durán Barcero, que es investigador y investigador y geólogo de, yo no sé si decirlo así, miembro del Instituto Geológico Minero de España, y Fernando Rellana. Después de acabar aquel homenaje a los Arruetas, nos sentamos, estuvimos trabajando, no hubo intervención de nada, no hubo ni una copa, no hubo ni una copa, nada más que trabajo, el plan calvinista, y programamos esta exposición buscando que, ya que Málaga iba a ser la única provincia, yo creo, andaluza, que ha celebrado algo del año internacional, el carro y las cuevas, que lo hiciéramos dándole también un toque personal. Nosotros siempre hemos visto que el tema de unir las ciencias sociales con las ciencias de la naturaleza, yo creo que es una cada vez más necesaria, no es comprensible la historia del hombre, si no es con el territorio y con lo que le rodea y todo eso que marca, que marca, no determina, marca lo que es la vida de la humanidad a lo largo del tiempo. Y así lo entendíamos, que hablar no solamente del aspecto geológico, geoforcológico, del CAE en la cueva, sino también de la parte, la relación en ese binomio, en ese binomio de hombre-cueva que hay, ese aprovechamiento como hábitat, como refugio, como santuario, como mil cosas. De eso, yo creo, que Pedro Cantalejo y Efraín y Ocho, o sea, por muchos más, nos llaman algunas cosas en la jornada científica. La exposición, que, bueno, y llevamos todo esto delante, lo explicarán con más detenimiento y ahora en su intervención el comisario con Juan José Durán. Llevamos delante esto, lo hemos puesto en marcha como un gran reto porque teníamos apenas un mes y medio, un mes y medio. Si lo recordáis, desde los poetas aquí, hemos tenido que hacer un esfuerzo, yo creo, con mucho trabajo, porque el trabajo científico que tienen los 29 paneles que están expuestos explicando lo que es la provincia de Málaga en superficie o en la parte subterránea es un trabajo químico y lo ha hecho con veintitantas personas cuyo cuyo esfuerzo yo quiero también desde aquí agradecerlo, pero que también como Fernando y como la calle Malagueña de Ciencia y como Sociedad Económica tenemos nada más que agradecer la generosidad y la dirección que ha llevado el comisariado Juan José Durán como el trabajo que a uñas de caballo han estado haciendo los colaboradores científicos más que es otra parte importante de la exposición como tendrán ocasión de ver para mí creo que la finalidad de esta exposición era señalar de alguna forma destacar y explicar cuáles son los elementos los conjuntos geológicos y geomorfológicos de la provincia de Málaga su formación el modelado la morfología en fin Málaga como le gusta decir a nuestro comisario es el territorio cástico por excelencia hoy algún periódico dice ya que es la joya cástica de Europa bueno pues yo creo que es una buena concreción en mi opinión yo creo que esta riqueza del CAC en Málaga tiene para mí dos notas importantes que destacar en primer lugar la gran diversidad que tiene tanto en el modelado cástico superficial la ciudad de piedra los cañones todo lo que es las dolinas las viaces los desfiladeros como el modelado subterráneo de las cuevas esa gran variedad de cuevas sin duda de la zona más importante y la importancia que tiene de ir asociados dos fenómenos como he dicho ya antes de la vida del hombre con la cueva y que queda en ese registro y en esas huellas primeras de su manifestación artística es decirlo ese arte propestre que sin duda desde Andrales nos ha dado pues una inclusión que supone echar por alto el paleolítico europeo en datación cronológica y por supuesto en conceptos distintos de lo que se está manejando hasta ahora y con la segunda nota me parece que es esa asociación también con el agua la importancia que para Málaga para los malagueños para este pequeño territorio la más pequeña de las provincias la necesidad de este millón 700 mil malagueños más los que viven con nosotros tiene la importancia del agua en esos grandes depósitos de caliza en esas cuevas en esas fuentes de sus urgencias yo si quiero de alguna forma también destacar que este proyecto la jornada científica se va a celebrar el día 15 de noviembre desde aquí encantarle a su asistencia creo que viene a ser un buen estado de la cuestión era la intención que tenemos que sea un estado de la cuestión de cuáles han sido los avances en la investigación del CARI de las cuevas malagueñas me parece que poner esto de manifiesto en una jornada con una mesa con cuatro ponentes más la coordinación de Juan José Durán yo creo que la mesa redonda después va a ser sin duda un ofrecimiento a la sociedad amplia de ese conocimiento que es posiblemente el mejor incentivo también que puede encontrar hoy un investigador o un explorador en este campo y acabo sobre todo recordando yo creo que siendo leales con nuestros fines fundacionales del 19 del 18 del 19 que decíamos de la necesidad de difundir el conocimiento y de trabajar con la educación sobre todo en los sectores populares que están más necesitados de la sociedad yo creo que crear en esa educación ambiental que es hacia el cabo lo que se busca con todo con toda esta exposición con esta jornada con esta visita al territorio creo que crear esa generar en los visitantes y en cuanto asistan a todos estos actos crear actitudes conductas comportamientos de cuidado de respeto de protección y conservación del patrimonio natural y del patrimonio cultural y artístico tan importante que está unido a la naturaleza nada más y paso las palabras al presidente de la academia malagueña de residencia don Fernando muchas gracias José María Luis Provedano presidente de la sociedad económica amigo del país de Málaga hoy yo estoy particularmente feliz es un día importante la exposición ahora la van a poder ver yo creo que es un auténtico lujo todos los panelistas expertos cada uno en la materia muchas gracias por la colaboración de sus interesadas luego la va a explicar el mejor desde nuestra fundación aludido a Domingo de Urugueta que descubrimos hace poco unos monolitros en los jardines de la cortina del muelle la academia malagueña de ciencias ha tenido mucha relación y una fijación especial en la geología y sobre todo la geología de la provincia de Málaga pero el estudio de las cuevas aunque ha sido algo posterior también fuimos pioneros Navarro dio algunas conferencias Miguel Sur después que moría en el exilio Simeón Primero y Reina con la cueva de la pileta entonces es un tema que siempre nos ha llamado la atención y a quien hemos querido dedicar particular interés con motivo del año José Durán Marcelo escribió un artículo en el blog y haciendo llamar la atención de la riqueza cárstica de Málaga y luego gracias al empuje a la colaboración entre la sociedad económica amigo del país y la academia y el patrocino de la reputación pues se pudo poner en marcha mi reconocimiento porque la labor de Juan José ha sido realmente titánica para tener hecho a tempo y con mucha calidad y simplemente decir algunas palabras de su formación él es científico titular del instituto geológico y minero en Madrid y de España un instituto que también dirige el domingo de los retos durante un tiempo y dentro del instituto geológico y minero es el director del departamento de investigación en recursos geológicos es licenciado en geografía e historia y doctor en ciencias geológicas ha sido profesor asociado de la universidad autónoma de Madrid y su relación con Málaga aparte de nacimiento por muchos temas cuando don José María Ruy Povedano era presidente de la diputación ayudó a estudiar todo el tema del agua en la provincia pero sobre todo el codirector de la unidad asociada entre el instituto geológico y minero y la propia universidad de Málaga aquí tenemos también presente el profesor Bartolomé Andreo para los estudios hidrológicos y hidrogeológicos avanzados también y lo cual es un orgullo para nosotros el académico correspondiente desde hace muchos años de la Academia Malagueña de Ciencias en Madrid y no quiero extenderme más ya verán su magisterio y aparte de su calidad científica sus dotes de comunicador y luego podremos también con él visitar la exposición que realmente creo que es un lujo para Málaga y para todos nosotros gracias pues antes de que bajéis dejadme un segundo pues buenas tardes a todos y lo primero que quiero hacer es agradecer a los dos presidentes de la sociedad económica y de la Academia el permitirme recuperar la presencialidad en los actos que hace mucho tiempo que yo por lo menos no tenía y hoy es un auténtico placer dar una conferencia siempre lo es venir a Málaga como saben mucho los que están aquí pero hoy en particular creo que es un día alegre porque hace mucho tiempo que no tenía la fortuna de participar en un acto de estas características viéndonos las caras aunque sea a medias con la mascarilla pero bueno lo dicho subrayo el agradecimiento por darme esta oportunidad y ahora sí le voy a pedir que se baje para poder creo disfrutar de las imágenes que vamos a ver a continuación bueno la la exposición va a tener como inicio esa conferencia que quiero impartir con ese título Málaga en el centro del año internacional me dicen que si me pongo por aquí va a ser del año internacional de las cuevas y del CARS el año 2021 aunque se va a prolongar en el tiempo esa celebración el año 2022 y lo voy a hacer con tres objetivos siempre que se imparte una conferencia o una charla imagino que el conferenciante tiene algún objetivo explícito o no yo tengo tres en este caso y lo voy a hacer explícito el primero es que dado que es un viernes a las siete de la tarde y hace un tiempo excelente como es normal en Málaga y han tenido la deferencia de venir aquí en no aburrirles creo que ese objetivo es importante lo voy a intentar el segundo es que le voy a pedir dos cosas una que a partir de ahora le voy a intentar demostrar que Málaga es un territorio cástico de verdad y que voy a intentar que se lo crean la conferencia va a ser un intento de convencerles de que eso que yo digo es cierto sé que hay personas cualificadas aquí que bueno han oído hace un rato lo de las joyas geológicas de Europa joyas cásticas han dicho igual igual te estás pasando pues voy a intentar que salgamos todos convencidos de que no me estoy pasando de que eso es cierto y el tercer objetivo dado que estamos celebrando el año internacional de las cuevas y del CAS es que salgamos todos siendo un poco embajadores de los tres pilares de ese año internacional que luego los voy a mostrar que seamos que también estemos convencidos de que esto es importante de que esto del CAS y las cuevas no son unas cuestiones elitistas de investigadores de profesores de universidad de organismos de investigación y de gente interesada espelólogos que están un poco no demasiado bien y hacen unas cosas raras ya verán como no como hay argumentos para que la sociedad en general y la ciudadanía se sienta embajadora se sienta parte de los consejos que la Unión Internacional de Espeleología y UNERCO transmite a la sociedad en este año internacional como hay tres objetivos bueno no son demasiado complejos pero vamos a intentarlo sobre todo de no aburre vamos a empezar mire vamos a empezar de una manera un poco atípica una conferencia les voy a ir mostrando una serie de imágenes que no son de Málaga de hecho son cuando vean esa figurita que sale el planeta Tierra es que estamos hablando de un sitio del planeta normalmente muy lejano pero con unas características muy particulares les voy a mostrar sitios que cualquiera de ellos pueden ser considerados los mejores en su categoría esto que ven ahí es lo que se llama un SINGI con T inicial y con Y una palabra un poco rara de Madagascar y un SINGI no es ni más ni menos que un territorio cárstico un fragmento de eso cárstica superficial con una morfología especialmente desarrollada un lapiaz una forma de disolución muy importante muy difícil de caminar es prácticamente imposible desplazarse por un SINGI tal y como lo hacemos por cualquier sitio hay que ir o por unos cañones que hay encajados entre la roca o lo más sencillo es ir volando por encima de cualquier medio un helicóptero una avioneta un dron y a vista de pájaro pues se ven que ese tipo de imágenes y como digo este es uno de los sitios emblemáticos de lo que se conoce como ciudades de piedra en todo el mundo y está en Madagascar este es el sector caldantequero cuando ven el simbolito el mapa de la diputación ahí abajo es que estamos en Málaga pasamos del planeta a Málaga ese es el torcal de Anteguera en una foto que hice hace unos años cuando organizamos aquí en Málaga un simposio nacional de geomorfología y aquí vinimos a que los colegas geomorfólogos vieran que tenemos paisajes particularmente importantes como el torcal ya ven que aguanta la comparación y la aguanta desde muchos puntos de vista no solamente desde el punto de vista estético también desde el punto de vista científico y de interés geomorfológico y geológico y desde todos los puntos de vista aguanta la comparación el primer subtítulo de la exposición era ciudades de piedra volvemos de nuevo al mundo aquí tenemos una imagen de una cima pero no de cualquier cima esta es la cima Boronia una cima que está en Georgia como ven todos los sitios importantes están en lugares rarísimos pero bueno es lo que hay esta es hoy por hoy la mayor cima del mundo la mayor cavidad vertical del planeta tiene más de 2000 metros de profundidad algunos espeleólogos andaluces han estado implicados en su exploración y hoy por hoy otros científicos andaluces también como por ejemplo yo mismo estamos implicados en su investigación yo tengo instalado una serie de sensores ahora mismo en el fondo de esta cima que estamos investigando como se mueve el nivel freático en una cima tan profunda porque lo hace de una manera particularmente extraña y unas crecidas rapidísimas de más de 400 metros de altura en pocas horas y por tanto nos interesa mucho conocer cómo funciona ya ven que es un sitio como digo único la mayor cima del mundo un pozo espectacular esto que ven aquí es la provincia de Málaga es la cima GES la cima que tiene el nombre del grupo del grupo de exploraciones subterráneas de la sociedad excursionista de Málaga porque fue el grupo que la descubrió y que ha continuado explorándola durante muchísimo tiempo de hecho mañana se va a producir una excursión de viejas y nuevas glorias a la Sierra de la Lleve para conmemorar el 50 aniversario de la primera visita de ese grupo a la Sierra de la Lleve que dio lugar a una serie de descubrimientos importantísimos que todavía continúan algunos de los que hay aquí presentes están haciendo historia con esos descubrimientos espiológicos y este pozo que ven ahí es un pozo uno de los más grandes que hay en Sima GES que tiene 115 metros de profundidad solo ese pozo Sima GES tiene más de mil metros es la primera cueva de más de mil metros que se descubrió en el sur de la península ibérica y la única desde entonces y como ven no tiene absolutamente nada que envidia a el pozo de la Sima Boronia en definitiva el segundo subtítulo de la exposición que es super cuevas es como denominamos a este tipo de grandes cavidades verticales que existen en ciertos lugares del planeta solo ciertos lugares con unas características geológicas muy particulares las tenemos también aquí en Málaga y esto volvemos al mundo en este caso un poco más cerquita y con un objeto un poco más pequeño pero no por ello menos importante esto que ven es un fragmento de hueso de un ciervo que se descubrió en una cueva en Alemania hace unos cuantos meses nada más es un descubrimiento muy reciente y es la primera evidencia cierta de arte neandertal está en un estrato perfectamente contextualizado sociográficamente con industria con restos humanos típicos neandertales y junto con esos restos que demuestran que en ese momento el ser humano que existía en Europa era el homo sapien neandertaliensis este las evidencias de esas líneas paralelas incisas talladas en ese fragmento de hueso es lo que hoy se considera uno de los primeros elementos de arte neandertal por tanto tiene una importancia capital para la historia del ser humano y esto por cierto es más bonito son unas líneas paralelas también de la cueva de Ardales que hace muy poco tiempo presumiblemente se ha demostrado que también son de origen neandertal que la mano de un neandertal fue quien la pintó y tiene posiblemente casi 60.000 años de la antigüeva el tercer subtítulo de la exposición es pintores neandertales ya ven que Málaga tiene ciudades de piedra como las mejoras del mundo super cuevas como las más profundas y pintores neandertales también como los escasísimos sitios que hasta ahora se ha descubierto en el planeta la evidencia de que el hombre neandertal dejó su arte grabado o pintado en un objeto en este caso en la pared de una cueva eso en la provincia de Málaga no hay ningún territorio que en el mundo ningún territorio en el mundo repito que pueda tener esas tres características al tiempo no hay ninguno por tanto me consideré cuando puse el título en la exposición suficientemente armado de valor y de conocimiento para llamarla territorio gástrico y el subtítulo que ven ahí ciudades de piedra super cuevas y neandertales pintores la exposición ya se ha dicho antes está patrocinada auspiciada por cuatro organismos por la diputación que lo ha financiado básicamente con la sociedad amigos del país que nos acoge en sus locales y nos han facilitado todo para realizarla por la Academia Malaria de Ciencias que fue quien de quien partió la idea que se realizara y por el Instituto Geológico y Minero de España a ver creo que le da al botón que no correspondía bien pues como decía al principio este año que es el año internacional del caso de las cuevas un año que es la primera vez que se celebra y que ha sido la Unión Internacional de Espeleología un organismo que agrupa a diferentes tipos de instituciones deportivas y científicas de todo el mundo con el patrocinio de UNESCO ha considerado que era un momento bueno para impulsar el conocimiento entre la sociedad del CAST con tres pilares esos tres pilares son muy sencillos la UIS manda un mensaje que hay que continuar explorando ese continente cástico a lo largo y ancho del planeta aproximadamente el 15% de la superficie emergida del planeta son territorios cásticos hay que entenderlos hay que estudiarlos hay que investigarlos hay que hacer un esfuerzo por saber su dinámica como es y como controla una parte de la dinámica del planeta por ejemplo el CAST juega un papel muy importante como sumidero de carbono y hoy que sabemos que estamos frente a un cambio climático impulsado por la actividad antrópica que tan importante es conocer esos sumideros de carbono que hay muchos los bosques los océanos pero también el CARS y no se sabe suficientemente bien cómo funciona el CARS en este sentido pues es importante entenderlo y por tanto como digo investigarlo y por supuesto no olvidar que hay que proteger porque como vamos a ver a lo largo de la charla hay muchísimos lugares que tienen una categoría patrimonial y otros que no lo tienen pero que deberían tenerlo muy importante por tanto esos tres mensajes tan sencillos son los que manda UNESCO sigan explorando continúen trabajando ustedes fuera de la superficie terrestre y dentro investiguen y entiendan qué es el CARS cómo funciona para qué no sirve la sociedad y no olviden protegerlo y vamos a pasar ya a la provincia de Mala vamos a pasar ya a ese territorio que pretendo demostrar que una parte importante de su ser es CARS esto que ven aquí es un mapa geológico muy simplificado y que básicamente cada color representa pues un tipo de materiales un tipo de rocas y unas edades diferentes no voy a entrar en detallar esas edades entre otras cosas porque la figura está también en la exposición y la pueden ver en muchas publicaciones solamente quiero llamarle la atención de la cantidad de colores que hay el hecho de que haya muchos colores significa que Málaga es un territorio con una diversidad geológica muy importante hay territorios que si intentáramos pintar con un color su edad y el tipo de rocas que tienen con un lápiz de color nos bastaría por ejemplo la provincia de Valladolid donde es una parte de mi familia pues con el amarillo vale todo es terciario y son rocas sedimentarias detríticas que es como se pintan habitualmente ese tipo de material pues con el amarillo ala lo hemos arreglado es una provincia muy poco variada desde el punto de visaje de un universo aquí en Málaga ocurre lo contrario estamos dentro de la cordillera bética de una cordillera de plegamiento alpina relativamente reciente y que eso implica que la cantidad de materiales que hay es tremenda desde periodotitas que vienen del manto superior las rocas muy profundas hasta esquistos neises mismatitas rocas sedimentarias de tipo caliza dolomía rocas evapolíticas como yesos sales conglomerados aveniscas bueno un manual entero de geología se podía describir sin salir de la provincia y esta variada geológica hace que haya una variedad enorme también de territorios cársticos porque el cas se desarrolla en un abanico de rocas que son solubles pero no solo en un tipo de roca sino en rocas muy variadas por ejemplo en mármoles en la Sierra de Mijara está activada por mármoles pues ahí se desarrolla en calizas pues el torcal son calizas en yesos el sector de Antequera es muy rico en yesos ahí también en definitiva hay muchas rocas castificables y por tanto hay un sustrato geológico que permite una variedad de territorios cársticos o sea que no solamente un porcentaje muy importante del territorio malagueño es cárstico sino que hay una variedad tanto superficial como subterránea muy diferente al habitual es una variedad muy grande dentro de esa variedad está lo que hemos citado al principio tenemos posiblemente la proporción porcentual por superficie más importante de todo el territorio europeo ocupado por ciudades de piedra no solo el torcal de Antequera tenemos los ricos de Cartajima tenemos el torcal de la Sierra de Guayao de Alajís el torcal del Pueblo de Viento tenemos el torcal de la Utrera tenemos el torcal de la Sierra de Líbar etcétera 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 una cantidad de ciudades de piedra muchas de ellas muy poco conocidas incluso por los montañeros por los naturalistas por los geomorfólogos incluso poco conocidas tengo que decir aquí que hay geólogos y geógrafos que saben mucho de geomorfología que nunca se ha hecho una tesis doctoral sobre las ciudades de piedra de Málaga y es una pena porque es un nicho de investigación excelente y animo a que alguien alguna vez lo haga que intente estudiar estos sitios tan curiosos y por qué se generan de esta manera también tenemos la suerte de tener una cantidad y una variedad de cañones fluviocásticos es decir formados esos cañones esos desfiladeros por la acción tanto del CARS tanto de la destrucción de la roca como por la acción de los ríos una variedad impresionante el más importante seguramente en los últimos años muy conocido por la infraestructura que lo atraviesa es el del chorro los desfiladeros de Gaitanes y Gaitanejos que lo recorren el Caminito del Rey y que como pueden ver en esa imagen pues es muy espectacular efectivamente lo recorren el río Guadalhorce alcanza a veces anchura a que casi se tocan las manos de poquísimos metros y alturas prácticamente de 400 metros hasta hace poco tiempo solamente los geomorfólogos lo conocían salían todos los manuales de geomorfología europeos era muy conocido en el mundo científico pero muy poco conocido quitando los montañeros que también eran asidos porque hay unas vías de escalada muy espectaculares pero ahora digamos que el gran público lo conoce pues como este tenemos muchísimos en el territorio de hecho posiblemente sea el territorio del sur de España la provincia de Málaga que más cañones tiene cada vez más conocidos porque hay más amantes del barranquismo pero hasta ahora no demasiado transitados también tengo que subrayar que otro tipo de forma interesante o de forma superficial del paisaje cástico son las depresiones cerradas nosotros llamamos depresiones cerradas aquellas en las que el agua no puede escurrir no se va superficialmente y de estas tenemos muchas de muchos tamaños tenemos dolinas como esas que ven ahí que son de mediano tamaño tenemos grandes poljes de presiones kilométricas como ahí en la Sierra de Alíbar o en Benauján tenemos incluso a caballo ahí a medias entre la provincia de Granada y la de Málaga el mayor polje que existe en toda la península ibérica que es el polje de Zafarraya y que es además muy espectacular que se inunda de vez en cuando estando situado a 800 metros de altura en definitiva este tipo de morfologías también es muy frecuente y son muy espectaculares a lo largo y ancho de la provincia pero no solamente tenemos morfología de tipo erosivo estas que he mostrado son morfologías de disolución también hay morfología de depósito de reconstrucción esto que ven ahí ese saliente rocoso que está en la pequeña localidad de Joros cerca de la Sierra de las Nieves es una mesa de travertinos los travertinos son depósitos de carbonato cálcico que se generan en la superficie cuando el agua saturada de ciertos elementos que ha recorrido el interior del car vuelve a salir a la superficie y va depositando poco a poco este tipo de materiales son edificios muy particulares muy interesantes y además desde el punto de vista histórico han servido muchas veces como cantera los famosos travertinos de Mijas y de Benazmádena han sido cantera de muchísimos elementos arquitectónicos de muchos edificios malagueños o no por ejemplo el Palacio Real de Madrid tiene una parte de sus columnas hechas por travertinos de Benazmádena o sea que han sido un elemento también muy aprovechado desde la antigüedad hasta hace relativamente poco tiempo aunque hoy realmente la mayoría están protegidos y conservados otro elemento muy interesante y muy diverso en la provincia de Málaga es el agua antes el presidente de la económica ha hecho hincapié de que el carse y agua es un binomio inseparable en Málaga efectivamente la cantidad de acuíferos cársticos que hay es decir de grandes macizos montañosos que en su interior albergan una cantidad de aguas subterráneas muy importante y que condicionan y posibilitan el abastecimiento de pueblos y ciudades pero también el mantenimiento de muchísimos ecosistemas relacionados con los manantiales que hay en el carse y sobre todo el mantenimiento de los ríos todos los ríos prácticamente de Málaga dependen de aguas que salen del carse algunos ejemplos importantísimos de manantiales como este de aquí el manantial de Benaujá otros muy conocidos como el manantial de la cueva del gato que ahí no pueden ver en crecida con caudales a veces impresionantes este manantial puede llegar a surgir en momentos de lluvias importantes hasta 15 16.000 litros por segundo incluso alguna vez algo más ha llegado a evacuar del orden de 20 metros cúbicos por segundo o sea 20.000 litros por segundo son caudales realmente importantísimos para un solo manantial y sobre todo una zona climáticamente muy cálida y unas precipitaciones medias como es la provincia de Málaga el hecho de tener ese tipo de manantiales es un auténtico lujo y igual que tenemos una variedad enorme de morfologías de superficie en el caso de la parte subterránea del CARS lo que llamamos el endo CARS Málaga realmente ya digamos que un auténtico festival voy a intentar mostrarlo con unas cuantas imágenes aquí podemos ver por ejemplo una de las simas que hay en la en la Sierra de las Nieves recientemente declarado un parque nacional donde últimamente se está descubriendo toda una serie de cuevas que superan los centenares de metros de profundidad en este caso es la cima del aire que tiene casi casi más de 800 metros de profundidad y que todavía no se ha llegado al fin de su exploración con varios bastantes kilómetros de galerías y que como pueden ver pues son galerías muy importantes algunas de ellas algunas redes horizontales profundas cuyo origen posiblemente sea un poco diferente a lo que pensábamos pero no quiero depelar nada porque hay una conferencia el día 15 de noviembre en que las personas que están trabajando sobre este tema nos ilustrarán de esos avances tanto de exploración como científicos pero en cualquier caso si quería subrayar que la densidad de supercuevas que hay en la Sierra de las Nieves es muy rara muy difícil encontrar en una superficie tan pequeña en España por ejemplo solamente en Picos de Europa en algunos lugares del Pirineo tenemos algo similar pero con la suerte de que aquí como digo estamos empezando a ver que los orígenes de estas supercuevas son un poco diferentes a los que hemos visto en otros sitios por tanto su interés científico es muy grande aquí pueden ver otra imagen de los pozos que hay en este tipo de grandes cavidades y esta fotografía la ha querido traer pues como homenaje del sifón final de Simagés justamente a prácticamente mil metros de profundidad la ha querido traer porque fue es una imagen de los años ochenta si no me equivoco me corregirá José Enrique el presidente de la Federación Andaluza de Espeología que está por aquí es una imagen que se tomó cuando se hizo el primer trazado con floreceína que es un trazador químico que se utiliza para ver donde sale el agua de un lugar donde se pierde como en este caso un sifón dentro de una cima pues a través de este trazado se pudo saber que precisamente el agua de Simagés iba a salir al nacimiento de Río Grande al manantial de Zarzalones que hoy por hoy es una de las cavidades sumergidas más importantes que se conoce también del sur de España y es una foto histórica aunque la verdad es que por su calidad parece actual también tenemos no solamente supercuevas en zeta es decir supercuevas verticales tenemos una cantidad enorme de grandes cavidades horizontales como en este caso la cueva del gato el sistema un tidero gato con más de 10 kilómetros de longitud con un río subterráneo que la atraviesa desde un tidero hasta gato y que nos deja algunas imágenes tan espectaculares como esta está en la sala de los GUR unos grandes depósitos de formaciones de espirotemas de calcita realmente impresionantes creo que pueden ver por ahí la escala con un espeleólogo pequeñito que se ve en la parte derecha de la diapositiva no son posiblemente sea una de las formaciones de GUR más importantes que hay en el mundo yo conozco alguna similar en Cuba y alguna otra también parecida en China pero de este orden o sea realmente estamos hablando que tenemos elementos en el electrocar maragueño que son equiparables a cualquiera de los que hay en otros lugares del planeta no quería dejar de pasar la oportunidad hablando del sistema de hidrogato que fue aquí donde se escribieron algunas de las páginas más interesantes de la ingeniería civil de las construcciones del CARS en el mundo eso que ven ahí en la presa de los caballeros que es una presa que se construyó por una compañía eléctrica en la década de los 20 del siglo pasado o que se intentó construir un pantano precisamente sin haber hecho los estudios correspondientes y sin asegurarse de la impermeabilidad del vaso del embalse cuando se construyó después de muchos esfuerzos después de recorrer la cueva del gato con las personas que estaban trabajando allí para intentar tapar las fugas que había desde la presa hacia el interior pues finalmente se abandonó y desde entonces está ahí como un monumento a cómo no se deben hacer ciertas obras de ingeniería esta presa que sale en muchísimos manuales de ingeniería del mundo tanto por lo bien realizada que está el cuerpo de presa fue en su momento la presa de hormigón más alta del mundo tiene casi 100 metros desde la base de la colomación y o por lo mal que se hizo la parte de estudio geotécnico hidrogeológico que dio lugar a su abandono esta imagen es del año 1950 es una de las pocas ocasiones en que unas lluvias torrenciales hizo que se llenara una parte del embalse y que alguien tuviera la ironía de darse un paseo en barca y también alguien de fotografiarla y dejarlo para la historia no porque de las pocas veces que se ha podido ver con un poco de agua hablando de pruebas con un poco de agua como decíamos como decíamos los grandes sistemas pero también tenemos una singularidad destacable entre las cuevas malagueñas tenemos un litoral que es muy rico en cuevas que se generan por la interfase entre el agua salada y el agua dulce en general las cuevas se producen cuando llueve el agua se introduce en los acuíferos cásticos va circulando va ampliando las fracturas las oquerades y genera las grandes cavidades pero hay veces que no es así en los acuíferos que están pegados a la costa pues hay una mezcla de agua dulce y de agua salada y esa mezcla hace que el agua sea particularmente corrosiva y que disuelva con mucha rapidez la caliza o los materiales calificables y aquí en Málaga sobre todo en la zona costera más bien en la zona este desde Nerja hasta Málaga hay muchas cuevas de ese origen de origen mixto entre el agua marina y el agua dulce y hay muchísimas en los cantales pues como esas que pueden ver ahí cuevas que se formaron en un momento en que el nivel del mar estaba más alto que el actual y luego se rellenaron con sedimentos marinos una parte de lo que están viendo ahí de su color oscuro es una playa fósil que ha tapado una cueva otra parte son sedimentos continentales y luego todo el mar se va pero bueno en definitiva se han rellenado y como esas hay muchísimas también hay muchas que no están rellenas esta que ven ahí es una cueva fantástica la cueva Navarro 4 que apareció también ahora que está de moda la cueva que ha aparecido en una de las canteras de la fábrica de cemento pues esta es la cueva Navarro 4 que apareció en la cantera Navarro 4 una de las canteras que está en la araña para la fábrica de cemento y que al ir avanzando el frente de cantera pues apareció una boca y cuando entraron los espeleólogos primero y los arqueólogos después descubrieron con sorpresa que es una cueva que tiene una pintura rupestre fantástica como se puede ver ahí y unos espeleotemas también maravillosos además de una forma una morfología muy típica que denota su origen ese origen que digo de mezcla de agua dulce y de agua de mar que es la morfología que llamamos de queso de brujer es como si fueran los agujeritos del queso en general tienen muy pocos espeleotemas pero en este caso los que tienen son realmente maravillosos así parecida a esta es la cueva que ha aparecido en la cantera de la fábrica de cemento luego veremos alguna fotografía de ella bueno digo que tenemos la suerte de tener cuevas litorales de ese origen que las provincias de interior no tienen la suerte de la fortuna de tenerlo y también tenemos la fortuna de tener muchísimas cuevas sumergidas llenas de agua antes hablaba del manantial de Zarzalones que da origen en Río Grande y que es uno de los grandes drenes de la sepa de la nieve toda la nieve y todo el agua que cae sale por unos pocos manantiales pero el más importante el más bajo en cota y el que tiene una red de galerías sumergidas más importante es este el de Zarzalones con profundidades exploradas que casi llegan a los 200 metros ciento y muchos metros y con longitudes superiores al kilómetro y medio esto está siendo explorado en la actualidad desde hace muchos años por el periólogo por espele buceadores malagueños también de fuera pero aquí los hay muy buenos y están dando lugar a escribir una gesta de espele buceo que tampoco tiene que envidiar a nada de las que se escribe en otros lugares en el mundo y además se están empezando a hacer investigaciones sobre el flujo profundo del agua cómo funciona porque por primera vez estamos pudiendo entrar en el interior del acuífero y hacer medidas tomar muestras ver directamente lo que hay ahí dentro que hasta ahora lo hacíamos de una manera indirecta pero ahora podemos hacerlo con la ayuda de esos experiobucionadores directamente y además para dar un poquito más de variedad a las cuevas que hay en Málaga pues tenemos una red muy importante de cuevas en yesos eso que ven ahí es la cima del águila una cueva en yesos muy importante que está en el Cardejo antes cerca de Antequera pero como esta tenemos muchísimas igual que en Sorbas en Almería hay un el paraje natural del Cardejo en el Cardejo en el Cardejo en el Cardejo en el Cardejo una concentración de cuevas en yesos miocenos relativamente recientes geológicamente aquí tenemos una cantidad muy importante de cuevas en yesos triásicos que son más antiguos son yesos mesozoicos pero la riqueza en cavidades la riqueza en cuevas es muy importante algunas de ellas con ríos subterráneos con formaciones también con estereotemas y como digo muy espectaculares y últimamente en los últimos años aunque no lo veo por aquí porque ha debido de llegar tarde pero está aquí con seguridad algún investigador del Instituto Geológico de España ha tenido la fortuna de descubrir que también tenemos cuevas hipogénicas es decir cuevas que no se han originado por el agua meteórica ni por el agua dulce y salada ni por ninguno de los factores que son más o menos comunes sino que se han producido por la existencia de unas aguas profundas que tienen una hidroquímica diferente que tienen elementos como por ejemplo la acción sulfúrico o la temperatura más alta que son especialmente proclives a generar lo que conocemos con el nombre de hipercastificación o génesis profunda de ciertas cuevas es decir que no es agua que cae en el cielo hace un agujerito disuelve y tal no si el agua viene abajo tiene características muy particulares y hasta ahora no sabíamos que en Málaga había cuevas como esta pero una gran cueva la cueva en este caso de los órganos en la Sierra de la Camorra en Mollina con el estudio de estos investigadores como digo y con el concurso de espeleólogos velezanos de velerubio de Almería pues han conseguido demostrar y publicar en una revista científica recientemente que el origen de esa cueva es hipogénico y presenta una serie de particularidades como los depósitos de yeso que se ven en la imagen que no son nada frecuentes en las cuevas generadas en Califa en definitiva este conjunto de cuevas esta variedad litológica y de orígenes no se presenta en otro territorio es muy raro encontrar un territorio que tenga tanta variedad de cuevas diferentes y eso ocurre en la provincia de Amala quería hacer un llamamiento y un reconocimiento a quien hace posible que hoy seamos todo esto y que son ni más ni menos que los espeleólogos la Federación Andaluza de Espeología lleva haciendo un esfuerzo muy importante desde hace mucho tiempo porque un deporte de ciencia como es la exploración y el estudio de las cavernas no se pierda esa tradición que hay en Andalucía en general y en Málaga en particular la Sociedad Exposionalista de Málaga hace mucho tiempo y otros clubes pues continúa afortunadamente en una cantera importante en Málaga y las exploraciones van a buen ritmo y me gustaría pues reconocerles el esfuerzo que hacen y que estoy seguro que van a seguir haciendo y que nos permiten a otras personas que vamos después estudiando este tipo de fenómenos pues saber todas las cosas que vamos a poder disfrutar hoy en la exposición yo les invitaría aquí a que si tienen la oportunidad sobre todo la gente joven de unirse a este tipo de actividades que lo hagan seguramente lo disfrutarán bueno y en esas cuevas en estas cuevas malagueñas nos podemos encontrar una cuando bajamos la escala entramos en las cuevas y vemos lo que hay nos podemos encontrar un contenido espectacular y espectacular desde el punto de vista geológico tiene mucho que ver con los espelotemas que hay tenemos una cantidad de espelotemas como es hasta la mitad en una de las cuevas de la Sierra de Mollinas y como ven es absolutamente sorprendente por su altura y su esbeltez o cosas tan delicadas como ese coraloide también en una cueva de la Sierra de Mollinas o como estas perlas de las cavernas que se forman no como las perlas de origen orgánico no se forman dentro de de un animal vivo sino que se forman por el goteo continuado en un fragmento detrítico se van formando pequeñas capitas al goteo depositar y dando vueltas y generando estas pisolitas esas formas tan bonitas que desde luego no es nada recomendable llevárselas a las cuevas sino dejarlas donde están y disfrutarlas ahí porque no no son como las otras que aguantan mucho tiempo en superficie cuando salen de ahí se alteran y realmente no valen para mucho más con lo cual una llamada también para que si alguien tiene la fortuna de encontrarse un nido de perlas como solemos llamar a ese tipo de estructuras que las dejen ahí que las disfruten como hizo el fotógrafo porque las podemos ver todos pues que los temas tan curiosos como estos crecimientos de sulfatos que estamos empezando a encontrar ahora en algunas de las cavidades de la Sierra de la Nieve y que nos hablan de ese de esa génesis un poco diferente que antes les había avanzado pero que prefiero dejar ahí a que nos lo cuente Rogelio Ferrer del próximo día 15 de noviembre pero que son en sí muy espectaculares y vamos a un pequeño paso hacia afuera vamos a salir de las cuevas y vamos a ver esa relación la segunda parte de la exposición esa relación del ser humano a lo largo de la historia con el territorio malagueño ahí tenemos una imagen de la cueva de Alcaucí en la parte izquierda de la diapositiva que es uno de los lugares donde se encontró uno de los fósiles de hombre de Neandertal en la provincia de Málaga tenemos sitios tan emblemáticos y espectaculares como la cueva de Merja que tiene un yacimiento con decenas de miles de años de continuidad stratigráfica desde hace prácticamente 25.000 años hasta la actualidad y un corpus de arte rupestre paleolítico y por paleolítico sorprendente con algunas pinturas como el camarín de los pinciformes que está en la fotografía tan llamativo tenemos cuevas como la de Ardales que ya se ha mencionado anteriormente y nos está dando sorpresa por la adaptación de sus pinturas pero también dentro de las pinturas por así decir las clásicas paleolíticas y de los grabados porque realmente es una cueva con una energía de grabados impresionante algunas pinturas como la gran cierva de gran tamaño en la que se ve en la fotografía tenemos cuevas con una mezcla de estilos de arte prehistórico paleolítico como el gran pez negro que se puede ver ahí incluso no sé si lo ven pero en el centro de la imagen del pez hay una foca pintada una de las pocas focas que hay pintadas en arte paleolítico en toda la península y luego el conjunto de pinturas post paleolíticas o esquemáticas que también Pileta tiene una densidad importantísima de este tipo de arte o otros lugares de arte esquemático como los abrigos de Peña Cabrera muy cerca de aquí en Casa Bermeja que tiene una cantidad de abrigos con arte absolutamente increíble y que de alguna manera forman parte ya del patrimonio mundial puesto que el arte esquemático mediterráneo está declarado patrimonio mundial con la poca fortuna de que desde Tarragona hasta Almería todo el arte está incluido esquemático pero se paró en la provincia de Málaga y nunca se incluyó en el año 2016 la Junta de Andalucía ha hecho una solicitud para que se incluya la provincia de Málaga y el Cádiz en esa figura de patrimonio mundial del arte esquemático pero todavía estamos pendientes de que se produzca esa incorporación no quiero dejar de decir la importancia que tiene también la vida en las cuevas malagueñas son un auténtico paraíso de biodiversidad aunque parezca increíble hay una cantidad de tazones de escritos dentro de las cuevas malagueñas que son endémicas de esas cuevas la variedad y la importancia de la microbiota sobre todo de las cuevas seisimas malagueñas es espectacular y hay equipos de trabajo que están haciendo una investigación fantástica pero también tengo que decir que últimamente nos ha facilidad un poquito la pandemia porque ya saben porque ya saben que parece que el culpable de la pandemia en origen ha sido un murciélago que en Wuhan en China pues se lo comió un ciudadano y pasó uno de los virus que son muy frecuentes en los murciélagos pero no siempre con tan mala fortuna como este como este coronavirus pasó al género de la especie humana y de ahí la situación en que nos encontramos esto ha dado lugar a que en muchos sitios los murciélagos que son realmente los reyes del mundo subterráneo en vez de ser unos animalitos bueno pues que le gustaba todo el mundo y que incluso daba lugar a personajes como aquí el amigo Batman pues ahora están un poco proscritos y tenemos que hacer un esfuerzo por intentar devolver la buena fama que tenían lo importante que son para el mantenimiento no solamente de la biodiversidad sino de la economía porque de los murciélagos depende el control de plagas por ejemplo la mayor parte de los cultivos de la provincia de Málaga sus plagas se controlan de manera natural por los murciélagos cosa que muy poco sabemos y que creo que es importante el devolver esa buena fama y devolverla no solamente porque sí sino porque están haciendo también un daño a otra faceta de la provincia de Málaga que es muy importante que es la faceta del turismo subterráneo que se ha venido como digo a resentir porque desgraciadamente el ser humano es así de repente le echamos la culpa a alguien los murciélagos no nos gustan y entonces las cuevas tampoco y yo creo que hay que hacer un llamamiento a recuperar esa buena fama que tienen las cuevas turísticas que en Málaga además tenemos unas cuantas y muy importantes la cueva de Nerja que gestiona la fundación Cueva de Nerja y que es una de las cuevas posiblemente la más importante de la península en cuanto al turismo subterráneo la cueva de Tesoro que la regenta el ayuntamiento de Arrecón de la Victoria y que tiene la singularidad de esa morfología del origen del litoral que hemos hablado anteriormente y que pueden ver de esas formas tan curiosas la cueva de Ardales que tiene también está gestionada por el ayuntamiento de Ardales y que está digamos tiene como su leitmotiv como su fuerza el ser un centro de atracción cultural y de difusión de la cultura del ser humano en la prehistoria y en la historia en relación con las cuevas ahí pueden ver esa mano aerografiada que es su logo y la cueva de la pileta que es en este caso de gestión privada está en Benauján y es posiblemente la estación de arte rupestre paleolítico y post paleolítico más importante del sur de España y que no tiene nada que envidia a ninguna de los que hay en la cornisa franco-cantábrica o sea que ahí estamos digamos que en plena condición de igualdad con el arte franco-cantábrico sobre todo con el conjunto del resto de cuevas que he citado que todas tienen un enorme valor geológico y arqueológico ahí pueden ver un espeto malagueño que es algo típico y que además ahora se está intentando impulsar como patrimonio a la humanidad nosotros no comemos murciélagos comemos espetos de sardina y por tanto no vamos a tener ningún problema que ningún coronavirus salte a la especie humana en relación con nuestra gastronomía pero además como digo se ha propuesto recientemente que los espetos se han considerado patrimonio de la humanidad no sé si se conseguirá o no pero entre tanto desde el sector del territorio cástico tenemos varias propuestas y una realidad hoy por hoy el Torcal de Antequera junto con los dolmenes de Antequera y la Peña más enamorada es ya patrimonio de la humanidad desde hace unos pocos años y hay una serie de propuestas que están en marcha la diputación es impulsando con otros ayuntamientos y otros organismos el Caminito del Rey y su entorno como patrimonio de la humanidad la cueva de Nerja también ha iniciado lo inició en sus 60 aniversarios una serie de trabajos para promover la declaración de la cueva como patrimonio de la humanidad no es la única cueva que hay en Europa patrimonio de la humanidad y otras y por tanto es factible que pueda ser declarada o también incluso hay una iniciativa de un geoparque denominado Alto de Guadalhorce que como saben los geoparques UNESCO también forman parte del patrimonio mundial que es esta iniciativa tiene más bien corte empresarial y lleva un par de años funcionando está en sus inicios pero parece que está arrancando con fuerza en definitiva como pueden ver el CARS está prácticamente debajo de todo lo que significa patrimonio de la humanidad en la provincia y luego quería mostrarles que en esta ligazón en esta sintonía del CARS y de la cultura hace decenas de miles de años el ser humano empezó a pintar dentro de las cuevas posiblemente porque era donde más cómodo se sentía donde estaba un cierto tiempo y donde le inspiraba el medio para hacerlo tardamos mucho en sacar el arte del mundo subterráneo poco a poco se fue haciendo arte en sitios como este en lugares en iglesias ahí pueden ver frescos en la iglesia de Benaque lo he puesto porque como yo tengo una casa en Macha la vialla pues la tengo cerca y bueno me apetecía traer esos frescos tan bonitos de Benaque pues si alguno no lo conoce pues que se acerque y lo vean y luego ese arte poco a poco fue haciéndose popular y fue saliendo a la calle he traído una pintada entre comillas de Bansky que como supongo que conocerán todos es uno de los autores de grafiti y de arte urbano más famosos del mundo en definitiva sacamos el arte de las cadenas y ahí también hay una cosa importante con el cast sacamos el arte de las cadenas para que los artistas pintaran las cadenas y tenemos tradición también aquí en Andalucía y en Málaga de hacerlo ahí pueden ver dos imágenes que me resultan muy curiosas son dos imágenes de un gran paisajista de Barrón una de ellas está en el museo provincial de Sevilla y otro lo tenemos muy cerca de aquí está en el Tise son dos cuadros de la década de 1860 de la cueva del gato de la salida de la cueva del gato pero en que el autor hace auténticas trampas no sé si típicas de los pintores porque por aquí hay algún pintor afamado y no me atrevo a decirlo pero hace alguna trampilla bastante importante en la imagen superior por ejemplo sitúa la imagen que hay en el fondo es la imagen que se ve en la boca de un divero no en la de gato es lo que se vería en la boca de un divero y coloca lo que se ve de un divero lo coloca en la boca de gato y en la otra pues hace también alguna trampa parecida colocando unos montes que no se ven desde ahí pero bueno al fin y al cabo son imagino licencias poéticas que tuvo el autor pero lo que me importa destacar es que utilizó la cueva del gato como escenario para colocar dos escenas en una hay unos bandoleros en la otra hay unos bandoleros también con la guardia civil que están tomando presos a los bandoleros y en definitiva utiliza el arte utiliza la caverna como escenario de su arte y ha habido que esperar un cierto tiempo hasta que otros artistas uno de ellos Maragueño al que le agradezco muchísimo que esté hoy aquí y que haya compartido alguno de sus cuadros de la exposición que es Pepe Ganfonina y que hay un paso más porque ha dedicado una parte muy importante de su obra a representar el mundo subterráneo y el mundo cárstico y entonces ha hecho cosas tan interesantes como esta también se ha tomado alguna licencia esta es la cueva del gato como se puede ver la entrada de un vivero está en la parte izquierda y la parte de la boca del gato en la parte derecha y ha considerado el Cás como un todo como un animal mitológico es decir un gato de piedra que se une ahí con la montaña y que realmente pues es un auténtico espectáculo visual el ver lo que ha hecho tiene muchísimas obras dedicadas al mundo del Cás a las cuevas a la luz a seres mitológicos al paisaje superficial del Cás que podrán ver ahora en la exposición y casi casi esa última imagen me da pie a esta que se parece un poco pero que es precisamente de esa cueva que hablábamos de la última que ha aparecido en la araña en la cantera de cemento esta es la cueva que parece ser no tengo la imagen mejor porque la he tomado en internet no he podido encontrar ninguna imagen original y que nos gustaría mucho desde luego a todos los científicos que se estudiara me gustaría muchísimo que nos diera la oportunidad de trabajar en ella de saber si de verdad merece la pena conservarla o no si se puede poner en valor o no o si hay que estudiarla topografiarla explorarla por los espeleólogos y si no se puede pues dejar que posteriormente se destruya pero primero nos gustaría saber si sí es posible o necesario que se conservara aunque no tenga restos arqueológicos como parece que no tiene de tal manera que desde aquí hago un llamamiento a que la medida oposición de las autoridades nos dejen hacer nuestro trabajo que se investiga y después que quien tenga que tomar la decisión la tome si quería subrayar que no es la primera vez que pasa cuevas como esta aparecen con cierta frecuencia por ejemplo esta que ven aquí es la cueva de la autovía una cueva que está un poquito después de Nerja pasado Maro llegando a la provincia de Granada en el mismo talud de la autovía apareció cuando se construyó la autovía ahí pueden ver la boca un espejero que está bajando desde el talud de la carretera a la boca y que dentro tiene unas alas absolutamente fantásticas espectaculares parecidas a las de la rueda de Nerja de hecho su origen es similar con un lago muy bonito y que desgraciadamente a pesar de que en su momento una serie de instituciones y personas nos dirigimos al ministerio de fomento para que se protegiera la entrada y se permitiera un acceso controlado se dejara con una pequeña adecuación para poder entrar y investigarlo pues no se ha hecho yo creo que hoy en ese año 2021 año internacional de la Universidad del Car tenemos que reclamar que cuando una infraestructura cuando una empresa o cuando la administración encuentre una cueva que potencialmente tenga un valor sea arqueológico geológico histórico cultural lo que sea pues que se estudie y lo se conserve o sea que creo que lo tenemos que reivindicar y nada más voy terminando solamente este panel que ven aquí es un resumen con todos los paneles de la exposición con el logotipo ese cubo poliédrico que da a entender las diferentes facetas del CAS con todos los autores que han colaborado con los textos de la exposición con todos los autores que han cedido desinteresadamente las fotografías y que además ya les digo que son excepcionalmente buenas y que les quiero agradecer a todos el trabajo que han hecho la dedicación los pacientes que han sido con mis correcciones con mis solicitudes con las prisas que hemos tenido por hacerlo pero que creo que el final ha merecido la pena así que les invito ahora a ver la exposición y le doy muchas gracias por su atención ¡Gracias!